Mis cabellos más Por fin me puedo hacer lo que quiera Tío Nacho, resultados de pelo en pelo Si hay algo que nos gusta a las mujeres Es saber siempre un poquito más Si no mira la catarata de preguntas que le llegaron a María Por eso a la hora de